Los robos a mano armada en Valledupar no cesan. Los comensales de un restaurante ubicado en el barrio Don Alberto pasaron un gran susto luego de ser víctimas de la delincuencia. Un grupo de mujeres que se encontraban almorzando fueron despojadas de sus pertenencias luego que un ladrón las intimidara con un arma de fuego. Aunque tres de las mujeres en una rápida reacción lograron huir del asaltante, dos de ellas quedaron perplejas y entregaron lo que llevaban en su poder. Entre sus cosas había celulares y dinero en efectivo. El delincuente tras lograr su cometido huyó del establecimiento comercial, pero a los pocos minutos fue capturado en flagrancia en un lote inmontado. Esta persona fue conducida a un CAI de la policía y posteriormente a la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán las afectadas instaurar las denuncias correspondientes para que así sea judicializado por un juez de control de garantías. ¡Gracias! ¡Gracias!